Señoras y señores, bienvenidos. Hacen frío. No es frío, hacen en este país. ¿Ustedes dicen que esto es una final? A mí me cuesta ubicarlo en el lugar de final, loquito. Te digo la verdad, para mí me parece que estamos actuando. Che, esto es una final. Es una final. Está bien, una copa que armaron. Pero para mí no es una final, hermano. ¿Qué te voy a decir? Es una final, padre. Esto no es una final. Es una finalísima. Esto no es una final. Ah, no, no. Es una, es una, es una finalísima. Ya sé que la ganó el Diego. Pero Diego la ganó y era lo mismo la final. O sea, era también el campeón de la Copa América con el campeón de la Euro. Está validada por FIFA. ¿Es título oficial? Ah, no, bueno, entonces es una final. No es una final igual. No, 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 no. Es una auténtica finalísima. Sí, entonces sí, muchachos. Me equivoqué. Que me pasa muy poco, pero me equivoqué. La finalísima, pendejo. Idiota. Respetá, boludo del orto. Es la finalísima. Idiota de mierda. Che, la copa de la finalísima es buenísima. Uy, tengo ganas de que gane Argentina, boludo. No voy a leer mucho el chat durante el partido. Porque no quiero ver si hacen un gol. Y ustedes me lo van a gritar. Pero lo intentaré. Llegó. Llegó el rápido, ahora vengo. Finalísima. Marco Tardelli, Javier Zanetti. Muy viejas épocas bajar a abrir el rato. Señoras y señores. Y de a poco, señores, nos vamos preparando para esta finalísima. Sí. E hizo todo lo posible para poder estar. Él seguramente va a ser integrado de Argentina en la Copa del Mundo. A vos, amigo y amiga, donde quieras. Ah, no, man. Pará. En cualquier rincón de la pública. Esto es la finalísima. Sí. 116 partidos para Giorgio Chiellini con esta camiseta. 8 goles. Tú eres un pendejo dominar. El 117. Tienes la menor idea de lo que es la finalísima. Así que te callás. Pobre pelotudo. Voy a inaugurar un vaso. Esto quiere decir una cosa. Voy a inaugurar un vaso. Si Argentina gana y yo tome en este vaso, este vaso será un amuleto. Si Argentina pierde, este vaso será una de las cinco peores mierdas del mundo. No, pensé que era el vaso. No es el vaso. Es otra cosa. Un shortcito de Mundial 98 me compré. Mucha mierda. Una martingala. Un olor a limpio. La Barbie. Bien ahí, man. Está bien. Por la finalísima. ¿Te acordás cuando comías este sándwich en el trim? Clásico, pero mal. Queremos la finalísima. Hoy, ¿sabes cómo? Hoy Diego estaría ahí, pero sí o sí. Porque es Italia. Adiós. Italia Fico, Molinas, Guido Rodríguez, Lautaro, Cuti, Dibu, Leopold. Bueno. ¡Empezó! Voy a intentar no mirar el chat, muchachos, porque quiero ver partida. ¡No! ¡Dale, Lelo! Me tengo que matar. ¡Dios! ¡Dios! Me odia. Dios me detesta. La trascendencia me odia. Detesta todo lo que tiene que ver conmigo. Si fuese por Dios, me tiraría en un baldío. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro lo de este tipo, boludo! ¡Qué bárbaro lo de este tipo! ¿Por qué me odia de esta manera? ¿Qué hice yo? ¿Qué mierda le hice? ¡Gol! ¡Gol! Ahí está. Pierde con Emerson. A Marcardo va a pasar Molina. Gana Emerson. Trata de tomar la iniciativa el equipo de Scaloni. Se la hace de Italia, ¿eh? Esperan tres cuartos. Depol. Ahí la tiene a Rodrigo. Abrió Depol. Bien, Depol. ¡Taro! El loco Rampador. La gente canta. ¡Qué linda! Pensar que ahí donde está, donde tiene la pelota, tuvimos con... Con... Alfre. Me la pone como un fierro color. Ay, la Argentina tiene que ganar hoy, ¿eh? Bien. Bien. La escaloneta le ganó a algún equipo europeo bueno ya. Anticipo, Jota Mendy quedó para Depol. ¡Olé! ¡Olé! ¡Falta! ¡Sí, sí, sí! ¡Primera intervención! ¡No, mirané! Saqué el chat. Bien, Leopoldo. Salió para atrás y Jorginho... Escuchá, la gente dice... ¡Leopold! ¡Leopold! No en pase recibió a Messi. A ver. Tiro libre para el seleccionado argentino. Ahí va Leo. De frente al arquero Donnarumma. Más cachicle, Leopold. Ahí va Messi. Leo. Para la Argentina. Ahí va Messi. ¡Ah! No era mala. Presionado a Fecina. Que juega sobre el sector derecho y es zurdo. Bueno, ¿se puede decir que está mejor Argentina? Está Raspadori. No. Así parecido. Es muy indicación de Mancini, querido. Casi se la lleva Bernardeschi. Buen cruce de Otamendi. ¡Ah, es buena! ¡Los chelzos para Di María, Valfineo! ¡Querini con lo justo! ¡Qué bien los chelzos! Ya sale Oduchi. Emerson. ¡Fuera! Con pelota y todo lateral para el equipo argentino. ¡Valle Pico! ¡Qué mundialista que está todo! ¿Qué dice la gente en Twitter? ¡Alierto Molina, pelotazo largo para Di María! ¡Aquí es para Caldeo! ¡A cruzar Trayamo Otamendi! ¡A bole! ¡Han intentado a dominar la pelota! ¡Ya va tomando Di Lorenzo! Raspadori, buenísimo. Cinco tiene que ser. Cinco italiano. Listo, Bobo del Orto. Bobito del Orto. Ya sé que no juega de cinco. Pero tendría que jugar el cinco. ¡Ay, Dios! El chico de Paul. ¡Ah! ¡Qué bien, Messi! ¡Ah! Lo que es... No fue nada la puta que te parió. Lo que son los equipos... ¿Sabés lo que era Argentina antes de salir campeón de la Copa América? Un partido como este. Y ahora está confiado el equipo, el que mira. Es increíble. En ningún momento pasó por la cabeza lo de decir. Bueno, ahora perdemos. No sabemos si perdemos o no. Bueno, y ahora nos hacemos... Sí, tenés la convicción de que va a jugar bien. O de que va a estar... O de que está a la altura, ¿entendés? Hace la cámara. ¡Salta la cámara! No, no es Brownie, boludo. Es un bizcocho. Talia. Bien. La finalísima. Tiki, tiki Di Lorenzo. A ver. Ay, a ver. Falta. No, muy bien este equipo. No lo aprieta este equipo. Los volantes tienen que mostrarse como opción de pase. Juega bien ellos. Ole. Muy bien. Está jugando bien, Leopoldo. Falta. Por el otro lado, estaba Rodríguez. Cobra la concha bien puta de tu madre. Qué bien la bajó. Trata bien el balón este equipo. ¡Ah! Nada. Dale, la concha de tu madre. Listo. Está cansado, Di María. Ya te digo. Está medio como... Está como fundido, Di María. Bueno, pará, Leopoldo. ¡Uh! Se renojó con... Se renojó con... Se renojó con... Sal por Italy. Bien, 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 bien. ¡Offside! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Es Italia el mejor... Equipo con el que... Juega Argentina? Sacando a Brasil. Estoy nervioso. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¿Quién? Cuando agarró la pelota, digo... Está empecinado. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, está mejor Italia, Luke. Ya va saliendo el tal de pico. Igual la Argentina... ¡Ah! No puedo creer que te estoy mirando a tocar una cuenta con Diego, ¿no? Falta. ¡La concha de tu madre! Qué peligro estas cosas... Dan cagazo estas cosillas de Otamendi en el Mundial, ¿eh? La verdad que dan cagazo. No obstante, lo amamos, ¿no? Pero dan cagazo. A ver... ¡Aper! ¡Aper! ¡Ay, Dios! ¡Ese río olivari! ¡El olivo olivari! El cutis romero. ¿Se puede decir que Argentina la pasa mal en Wembley? Estos toquetines son... ¿Para qué son? ¿Para bajar un poco la intensidad? ¿Para parar la pelota? ¡Leopoldo! ¡Arrancó para Leo! ¡Ahí va Leo Arca! ¡Ah! ¡Era buena! ¡Sí, señores! ¡Tiro destina para Argentina! ¡Ahí va Messi cerradito! ¡Ahí va Messi cerradito! ¡Ahí va Messi cerradito! ¡Ahí va Messi cerradito! ¡Ahí va a la sacada al 9! ¡Velotti! ¡Fuscó el olímpico! ¡Bien! ¡Di María! ¡Obsai! ¡Entregó para el Taro! ¡Ah! ¡No! Volvió Di María a la derecha! Escalori está bastante tranquilo, dando pocas indicaciones hasta el momento. Volvió la Martín a la derecha. ¡Messi! ¡Messi! ¡Alfideo! ¡Alfideo! ¡Enganchó Di María! ¡Lautaro! ¡Deja pasar! ¡Casi la finalidad! ¡Ahí está! ¡Messi! ¡Ah! Antes lo checho, después Messi con la brecha. Se ríe Donnarumma. Es incisivo en sus ataques el seleccionado argentino. ¡Messi! Está con chispa. Está saliendo rápido de la marca, girando, detectando pases, encontrando posiciones para recibir. Messi. Ahí va Leo. Sigue Messi. Gira. Valeo. Entra el área. Messi. Penal. Messi, Messi, Messi. El 70. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¿Qué le robó Leopoldo? ¡Gol! ¡Argentino! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, argentino! ¡Argentino! ¡Gol! ¡Sí, carajo! ¡Qué bien, Leo Celso! Muy bien, ¿eh? Y Lautaro, que el 9 a gol. ¡Pura pija! ¡Ay, qué lindo de llegar así al Mundial! ¡Por favor, boludo! Va a ser un rival difícil hasta ahora. El Divo. Bien. ¡Ah! Cómo lo sentó de ojete. ¡Qué bien la... Con la pierna derecha se afirma en el suelo, Messi. El defensor no lo quiere tocar en príncipe. ¡Qué bien se dio vuelta! Mirá cómo se le bambolea la pija a este hombre, boludo. El bamboleo de verga en la cámara lenta es obsceno. ¡Ah, está muy bien Leopoldo! ¡Ay, ojalá! Es imposible no pensar en el Mundial, ¿eh? El tiquitiqui Lorenzo. Bien, Tagliafico. Bien, Tagliafico. Bien, Tagliafico en el gol también. ¡Ah! Tuvo un par de pases cerrados de Paul. Qué raro en él. Argentina. Argentina, papá. Argentina, papucho. ¡Ah! 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 Bloqueado. Bloqueado por Romano. ¡Listo, bobo del orto! ¡Tiquitiqui de Lorenzo! Flaco, lo único que hiciste es prender para decir tiquitiqui de Lorenzo. ¡Tiquitiqui de Lorenzo! El partido está ingresando en una meseta. Hay una situación de meseta en el partido. Bien, que vince. Está jugando muy bien Lo Celso. Muy bien está jugando Lo Celso. Bernardeschi. La deja pasar ahora para Bonucci. Acá ya vino para Di Lorenzo. ¡Tiquitiqui de Lorenzo! ¡Tiquitiqui de Lorenzo! Bernardeschi. La pide Lautaro. Lo persigue. Di Lorenzo. ¡Tiquitiqui de Lorenzo! Le pegaron en la cara. Es roja, culo roto. Se le va encima. Acaba de decir la torre, sí. Es roja, culo roto, dijo la golpe. Dijo la torre. ¡Vamos a meter un codazo, Cuti Romero! ¡Codazo arriba! ¡Ahí! Le rompió la cabeza. Y si lo expulsaba, no pasaba absolutamente nada. No, el codazo que le metió, boludo. Tira el brazo hacia atrás. Tira el codo hacia atrás. Impacta. ¿Vos decís que no es roja, Nico? Se le va a parar, me sigue. Stop crying. Está mal si Monucci va y le dice... Dale, dale, levantate, maricón. Ahora mira la roja. Le pegó un codazo supremo. Ostramendi. Aquí estamos junto a Diego en la torre. Viviendo Argentina 1, Italia 0. Gol marcado por Lautaro. La busca Guido. Sale Cuti. Se desordenó el partido. Bien, Leopold. El rey Leopold. Falta. Ay, Dios. Imagínate si llega así al Mundial. Un jugador que está con una chispa muy especial. Bien, bien. Tiene tramitos esta selección. Que trata bien al balón, ¿eh? Me ven Molina. No, muy bien. No se fue. La puta que te parió. Ay. Un all time. Está jugando mal. De Poli. ¡Uh! Nada, ¿eh? Nada, nada. Mirá, Mirá, Mirá. Mirá, Mirá. De cuesta de Poli. 44. Bonucci. Está bien, igual. Porque tenía que haber un partido. Bien, Guti. Ahí lo tiene, Guti. Era una incógnita. ¿Qué iba a pasar con Argentina? Ah, ¿se le va? No. ¡Olé! ¿Qué iba a pasar con este equipo el día que... que de Pol no se levante tan fino? Dibus Martínez. Está todo tiñado. Otamendi. Pol lo está muy bien. Está bien, Fico. T3. Dos minutos más. Otamendi. La recibe para acá Dibus Martínez. Vamos hasta los 47. El otroazo largo para que vaya Lautaro. Quiere aguantar a Bonucci. Lo aguanta Bonucci. Quiero, se juega. Y Di María pica. Qué bien. Arriba Lautaro. Libre Messi. Ah, y es buena. ¡Qué golazo hicieron, amigo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! No, dejate de joder. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Bueno, primero Donnarumma estaba muy lejos. No, amigo, no puedo hacer ese gol. ¡Ay, Dios! ¡Cómo se la pinchó! ¡Qué golazo! ¡Y así lo vemos, a Bonucci! ¡Qué bien Argentina, boludo! Terminó el primer tiempo y Argentina gana 2 a C. Por favor, boludo. ¡Lautaro Martínez el primero! ¡Di María el segundo! ¡Gana el seleccionado argentino aquí en Inglaterra y Londres! ¡No, lo que va a ser mundial, boludo! ¡Aquí en Wembley! ¡12 a 0! Sexo tántrico, sí o no. ¡Ay, boludo! ¡Qué lindo estuvo esto! ¡Qué polvazo este primer tiempo! Argentina es muy... Muy incisivo para el ataque. Ya te lo vengo diciendo. Pero te lo vengo diciendo desde el 0 a 0. Está bien para atacar. Está punzante. Está rápido. Desestabiliza rápido. Genera inseguridad en la defensa rival de manera vertical y rápida. Y eso hizo que Argentina vaya ganando 2 a 0. No obstante, en la defensa tuvo un buen partido. Un buen partidito. No, no... Pero bueno, el rival también es bueno y lo puede complicar. Porque Argentina va ganando 2 a 0, pero podría ir hasta empatando. Para mí, para mí, para mí. Prendió el hijo de niembro. ¿Cuántas jugadas de gol tuvo Argentina? Dos. Estamos siendo eficaces. No lo estoy minimizando. Le estamos rompiendo el orto a diestra y siniestra. Inmerecidamente. ¿Cuatro? ¿Cuáles? Le vamos a asignar la ganasta. 2 a 0, boludo. En el primer tiempo. ¡Ay, Dios! ¡Qué bien está ese! Si Argentina hoy redondea... Jack, si termina 2 a 0, ahí está el gol. Mirá. El primero es un golazo. ¿Cómo lo espera al tiquitiqui Lorenzo para darse vuelta? Lo ve venir y dice... Ahora este me lo llevo por el otro lado. Mirá. ¡Wup! ¿Qué es lo que lleva Messi entre las piernas? ¿Es una tartamuda? ¿Es una morocha? ¿Cómo se dio vuelta Lautaro? ¡Por Dios! No, el segundo gol es una demostración total de... Mirá, querido. Está todo bien. ¿Sabés lo que pasa? Es que jugamos mejor que vos. Jugamos mejor que ustedes. ¿Qué le va a hacer? Simplemente jugamos mejor a ese deporte que se enfrentan 11 contra 11 y tienen como objetivo meter el balón dentro del arco. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué hizo Bonucci? No vi el gesto. Se la mamó al astro. Tiene un pan... Tiene un paní entre las narpies. Llegar al Mundial con la racha de partido sin perder. ¿Eh? ¿O sin racha? No, con la racha. Para mí tiene que llegar con la racha. Di María está haciendo gores en finales. Sí, es cierto. Porque encima no... Había tenido una por la derecha ingresando ahí haciendo slalom, ¿no? Lo que se dice. No, pero no había tenido un gran primer tiempo. Bring the cup back home. Bonucci le pide por favor a Donnarumma que salga. El más flojo de Argentina, Guido Rodríguez. No, no sé. ¿Te pareció? Sí, tuve un par de errores. Pero me parece que se equivocó más en los pases de Paul que él. Pero el que está muy bien. Pasa que el Ochelso al estar tan alto lo expone. Pero es malísima Italia. Dice, bueno, no seas mal. Si es malísima Italia, ya está. Argentina no se puede jugar con nadie. Para mí es el segundo mejor equipo con el que juega Argentina. Es una obviedad, pero después de Brasil. Solodetetas.com.ar Hablá de Lautaro ahora. Que vos avalaste la decisión de Sampaoli al viajar a Rusia. Terrible, Lautaro. Ya, Pe. Pero vos por eso derrás. Pero el segundo gol es un gol que si no tenés a Lautaro Martínez no lo haces. Porque no es normal que tu nueve baje la pelota así, se dé vuelta así de rápido y haga el pase que hace. Es una locura, boludo. De hecho, debe haber cinco selecciones en todo el mundo que tienen algo así. ¿Sabés lo que debe ser en la cama ese toro? Debe ser un toro total, eh. Ahí están los remates. Seis tiene Argentina. Tres al arco. La clave es tener más corners. Así se triunfa en el fútbol. Mirá. ¿Pero quién es el señor estadística? ¿Empieza o no? Ahí está de vuelta. ¿Cómo lo esperó Messi para darse vuelta? Qué pícaro. Qué pillo. Qué pispireto. Lo usó como ella a mí. La Messi Cam. No sé si se puede confirmar, pero creo que en el Mundial van a poner, le van a instalar en la punta del glande a Messi. O sea, en donde está la uretra, el final de la uretra, por donde los varones hacen pis. Van a instalarle una camarita chiquitita así como con la que te haces la locoscopía. Y va a haber una subjetiva de la pija de Messi va a haber en la Copa del Mundo. Va a ser increíble. Tipo primera persona para tener ese plano también de los goles, de las jugadas. Porque tené en cuenta que el miembro siempre va a apuntar al balón generalmente, ¿entendés? Entonces, como el miembro va a mirar hacia abajo y va a apuntar a cómo la lleva Messi, le van a instalar una cámara en el glande. Y va a ser una subjetiva así. La Messi cum. Es como la propaganda de Nike vieja. Sí, Palopita va a ser como la propaganda de Nike vieja. Esa que decía, Eso, así va a ser increíble. Voy a echarme una pillada. Es muy de viejo decir pillada. Voy a echarme una pillada y me vengo para el segundo tiempo. Vuelvo sillita. Voy a tomar un café, negro. Me voy a hacer un fequita. Ahora vengo. Que se vengan los chicos de todas partes. ¿Por qué ponen solo emoticonos? Segundo tiempo. Empieza. Empieza, pelotudo. Empieza. Seguimos a bingo. Me traje mi gorrita de Muriel 98. ¿Te va? ¿Te va? El recontra va. Llevo gorrita de Rodríguez. Estamos viviendo, compartiendo con todos ustedes. Los segundos 45 minutos aquí en Wembley. Argentina ganando el partido por 2 a 0 frente a Italia. Enano, Manro. Panini. Timpanini. ¿Salió Kielini? Listo. Pasa Argentina. Ay, Dios. Sí, que se prenda Depol el segundo tiempo. Y Argentina hace dos goles más. Pasa Argentina. La metida perla. Torcinio. Torcinio. ¿Qué pase le metió, boludo? Ay, Lautaro. Di Lorenzi. Di Lorenzo del primer central. Di Lorenzi qué, Gambetta. Di Lorenzi qué. Se dice Di Lorenzo. Dios. Dios. No, Messi está. Está con ganas de boludear. Leopold. Está. Está con la máquina cargada. Está juguetón. Está jugueteiro. Está caprichoso. Está todo presto para el baile. Para la danza. Falta. Bien, Guido. Bien, Guido. Falta, falta, falta. Está todo presto para el... Para el bailoteo. Para el vals. ¿Escaloni usará traje en la Copa del Mundo? Ojalá. Oh, presión a Argentina, grudo. ¿Cómo presiona este equipo? Ah. Está mal el robot, eh. Está descalibrado. No. Hay que actualizarle el software. Oh, muy bien. Buen partido de Taliafico. Muy bien. Lo Celso. Ah. No fue nada. No, no. No. Me ha gustado mucho el partido de Taliafico. Firme. Pecina. Poquito de Italia. Bien. Se la dieron. La Argentina ganando el partido por 2 a 0. La pedía a Lautaro. El pase fue para Messi. ¿Sabes cómo me gustaría ir a Guido Rodríguez en Boca? Jugaba a Escamacca. Sí, boludo. Es un jugadorazo para mí. Juega a Di Lorenzo Emerson. Aquí la tiene Emerson. Otra vez con la pelota de Italia. Sí, bueno. Sí, salió de River. ¿Qué tiene que ver, boludo? Va a jugar atrás para Bonucci. Estoy pensando que tiene 12 años. No, yo juego solo en River. Sale Di Lorenzo. Y no. Y no, Gio. Y no, Papuch. No. Cutis. Bien, Notamendi. Pero el pase, querido. El tiqui tiqui. Ahí va Jorginho. Quiere filtrarla. Bocaba Escamacca. No. ¿Cómo va a ser estrella en el escudo? Qué bien. Qué bien. Ah, y era buenísimo. Sí. Ay, sí, 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 sí. Ay, lo dijiste, Nicolás. Lo dijiste, amigo. La castigada Ucrania vence 2 a 0 a Escocia en el repechaje. Espera Gales en la final. Seguimos informando. El enviado especial, Emanuel Ibarri. Seguimos informando. Seguimos informando. Es una línea genial. Seguimos informando. El que se sentó es Mancini ante Chihuahua Bonucci. La sila. Adro. Ay, ¿vieron el tuit de Adro? Desde WhatsApp. Puso la sila. La selección inventó coger por el culo. Se viene con la pelota de Italia. Atención. Van carar ataque pick. Sorcinio, arco, desvío. Locatelli, arco, desvío. El dibujo. Tiene Ivo Martínez. Pide el pelotazo largo Di María. Pase para el Fidel. Uuuh. Medio Brasil. Me gusta. Y va Di María, y va Di María. Di María, arco, desvío. Uuuh. Y empieza a conducir hacia adentro. Lo agarra. Ay. La mano. A ver. Ay, la auta. Está confiado el autaro. ¿Cómo sé? Soy un genio del deporte. ¿Vos te das cuenta? Soy un genio del deporte. Centro de Leo. La sacó para el Fideo. Aire, oleo. Uuuh. La cabeza. La Argentina está moviendo la cabeza. Che. Qué bien Argentina, man. Gana Argentina. Dos a cero. Sigue el Fideo. Gira Di María. Quiere bajar en tres. Está bien. Uuuh. El corner. Lo Celso quiere ganar el corner. El línea le dice que no. No quiere ganar, me parece. Está muy convencido. Ya llegó a Disney+. Obi-Wan. Kenobi. La nueva serie original de Star Wars. No es un episodio de todos los miembros. Y Gambetta. Obi-Wan. Obi-Wan. Torginio. Kenobi. ¿Qué bailes? ¿Qué bailes? ¡Ay, Dios! Qué equipazo, brud. Qué nobilismo. Sobre todo después del segundo gol, clave en el partido. Qué bien Di María acá. Qué pillo estuvo. Están jugando con... Ah, Dios. Son malísimos, pobrecito. Oye, Juan. Qué nobilismo. Sí, es cierto. Argentina no... Argentina no debería cambiar la camiseta para el Mundial. ¡Ay! Pero... Es cierto. Pero va a cambiar. ¡Ole! 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 Está bien, está bien. ¡No, lo de Messi! ¡Dios! ¡Ah, no, no, no! ¡Uh! ¡Bien, bien, bien! Qué lindo ver la selección así, boludo. Se la choreó. ¡Eh, sí! ¡Che, qué baile, boludo! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Oh! Un polvo este partido. ¡Ay, el Mundial va a ser increíble! ¡Ahí está! ¡Ole! ¡Oh! La verdad, creo que no se puede llegar mejor a un Mundial o no. Se la robó casi en su área, boludo. No pensé que Argentina... ¡Ah! No pensé que Argentina iba... A lograr esta diferencia con Italia. O intenta ganar la posición. Yo dije que no se puede llegar mejor al Mundial y Nico y Apigel dijo... sin tener 50% de pobres, así más argentinos pueden disfrutar del evento. ¿Qué decían? ¡Ah! 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 ¡Penal! ¡Penal! ¡Dios! ¡No! ¿Qué hice? ¡Qué baile! ¡Dios! Todavía quedan 20 minutos. Ojalá... Jueguen 7 partidos más. La busca a Lautaro. Es buena, ¿eh? No, la de Lautaro. ¿Cómo baja la pelota ese tipo, boludo? ¡Qué baile, boludo! ¡Qué hermosura! ¡Messi! ¡Olé! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Sale cualquier cosa! ¡Qué lindo que es el fútbol! ¡Sale cualquier cosa! ¡Di María hizo un taco rarísimo! ¡Tira caña, Messi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Falta! 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 ¡No la ven! ¡Qué baile, por favor! ¡Olé! Ahora, si le vamos a pegar este baile a todo el Mundial, va a ser aburrido. No se acerca a ninguno. ¡Pero va Messi! ¡Uuuh! Sí, están jugando como contra Uruguay en el Monumental, dice un amigo. Tiene razón. Mejor que el primero, te diría. ¡Señoras y señores! ¡Entramos a jugar los últimos 15 minutos! ¡Qué lástima! ¡Le tiene que terminar! ¡Entra un muñeco! ¡Esto hombre también resongaba al lateral! ¿Cuándo va a volver a Italia a ser un equipo de verdad? ¡Di María coge pésimo! ¡Gran jugador igual! ¡Qué sabía! ¡Dale, flaco! ¡Dale! ¡Gran segundo tiempo, Di María! No sé si ustedes lo llevan a ver en su tele, pero es como que el césped de Wembley tiene toda una película de semen de los jugadores argentinos. ¡Offside! ¿Yo solo lo veo? Pensé que tenía sucio tele. Le va a pegar Dibu Martínez. Abierto Messi por derecha. Lautaro por izquierda. Al Dibu Rentines está. Aparece como centro delantero Di María. La quería Lautaro. Lautaro tuvo un partido. Está caliente el tiquitiqui. ¡Qué lástima! Se bajó la intensidad. Hubo 25 minutos que fueron arrolladores. Es emocionante cómo Messi se pajea en el PSG. Las pajas que se hacen en el medio campo del PSG. ¡Ole! ¡Leopold! ¡Ole! ¡Leopold! Arriba que nos vamos. Arriba que nos vamos. ¡Qué mal! ¡Qué mal definió! ¡Qué línea! ¡Se iba afuera la pelota! ¡Sí! ¡Qué bien Molina, boludo! ¡Buen jugador Molinas! ¡Oh, Molina! ¡Leopold! ¡Qué bien argentino! ¡Qué bien argentino! Cantaban Esi. Hoy hubo esismo explícito. ¡Igual me parece que estamos demasiado confiados porque todavía no nos medimos con un rival de la conca acá! Dice Nico y el yape y el yapellido. ¡Arriba! ¡Entra Álvarez! Tío, unos total 90 puestos. Tío, unos total 90 Julián Álvarez. Son unos total 90. No te estoy viendo pero paso a decir que la tengo durísima. Un gol muy oportuno para la ciudad. Entró como un fierro, me bañé. Lateral para la Argentina, vacía. Tagliafico. Pestela. Molina. Pestela. Dibu Martínez. Cinco minutos le quedan a este partido. Larga por la línea para Di María. La peina para Julián. Aquí va Julián. Julián le dio a la... Nah, chupate una pija Julián. Ahora hay que tener personalidad para entrar en un equipo que no son protagonistas y pegarle de mitad en el cancha. ¿Cómo lo van a cargar en el vestuario Julián Álvarez? Argentina tuvo un segundo tiempo notable. Italia amenazó los primeros minutos con dominar el partido para Argentina. Sí, pero nada. Hubo un repliegue a Italia. Balón largo de Tagliafico buscando a Julián y va Álvarez con Borucchi. Qué grandes estos dos, eh. La pide Messi. Messi. Ahí va Messi. Ole. Le van a quedar dos minutos a este encuentro. Entra Dybala. Qué. Todos dijeron que era titular. Qué baile, boludo. Qué baile, por favor. Pica Álvarez y va. Pica Álvarez y vale. Ahí va Julián. Álvarez. Álvarez. Sí, Julián. Va a ser jugador de selección Álvarez. Eso es una chicana barata. No, no es. Sí, es una chicana barata. Esa es una chicana barata. No, no es. Sí, es una chicana barata. Ya sé que ya es jugador de selección. Me estoy refiriendo a que va a ser un jugador franquicia de la selección. Perdón, Nico. Siempre consumir, consumir, comprar. Esa es una chicana barata. Sí, es una chicana barata. Ya hiciste el chiste de la chicana barata. Está muy loco. Esa es una chicana barata. Sí, es una chicana barata. Si yo soy Dybala, me revelo. Juan Carlos. Desde la fábrica de cajas de su primo. Sentado en un tacho. De 10 litros. ¡Escalo! ¡Escalo! El balón se pierde por un costado lateral para Italia. ¡Ja, ja, ja, ja! Señores, Argentina está ganando por 2 a 0. Ahora me voy a la burra. Ahora no me voy. Ahora sale con la pedota Bonucci. No vi cuánto marcaron. Escamacca. Cuatro, querido. Balón para Espinazola. Salía Dybala. ¡Bien, Julián! ¿Qué cobras? Cobra una falta anterior en árbitro. Ah, bueno. Y tardo 20 minutos, negro. No más, querido. Está ganando 2 a 0. Esa es una chicana barata. ¡Sí, es una chicana barata! Esto es el método. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué baile! Le queda el partido en 40 segundos. Va dominando la pelota Italia. Chala recibe Sorcinio. Ahí va Sorcinio. 30 segundos. Presiona Dybala. Sorcinio. Dybala. Tal vez hay tiempo para algo más. Claro que tal vez hay tiempo. Va Messi. Acompaña a Álvarez. Va Messi. Va Leo. Va Leo. A ver, Leopold. Gana Leo. Ah. Y encima de Prepo. Dybala. ¡Gol! ¡Qué bien, Dybala! ¡Qué bien! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Gol! 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 ¡Argentino! 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 ¡Había tiempo para otro! ¡Mirá! ¡Mirá esa imagen! ¡Molio! ¡Argentina 3! ¡Italia 0! ¡La finalísima viaja para la Argentina! ¡Qué golas! ¡Qué baile! ¡Sí! ¡Eso es una chicana barata! ¡Qué baile! Bueno, me tengo que ir a Vortex. Una locura total, ¿eh? ¡Qué lindo verlo acá con la banda! Escuchame una cosa. Te tengo que decir algo. ¡Pará! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Acá arriba, toca y seguí el canal de YouTube. Y si no, mirá este otro video que sigue ahora. Y esto vos decís. ¿Qué decís, querido? ¿Qué estás diciendo si esto no es una transmisión de YouTube? Yo lo que estoy haciendo es un fade out para los videos de YouTube. ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿O querés que te lo explique de 4 a 5 de la tarde en el Club Solís? ¡Idiota! Argentina ha campeonado nuevamente. Y iremos todos a Qatar, ¿eh? Iremos todos a Qatar. Muy pronto va a estar la página para cargar los códigos. Vamos a ir 10 personas a Qatar. Y va a ser realmente increíble. Estaba medio veo para atrás. Pero bueno, Argentina se cogió terriblemente a Italia. Y me gusta la intimidad de los de siempre en el stream. Gente, nos vemos hace un ratito. Me paran la mano. Escuchame una cosa. Te tengo que decir algo. Pará. No te vayas. No te vayas. Acá arriba toca y seguí el canal de YouTube. Y si no, mirá este otro video que sigue ahora. Y esto vos decís. ¿Qué decís, querido? Yo lo que estoy haciendo es un fade out para los videos de YouTube. ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿O querés que te lo explique de 4 a 5 de la tarde en el Club Solís? ¡Idiota!